Día martes de noticias, semana corta y te voy a contar tres novedades aquí en MMNews de Motomundi TV. Vamos a partir contándote de un motor tres cilíndrico que están preparando los chinos, te voy a contar también de las KTM que se van a fabricar en China y además un nuevo motor de cuatro cilindros en B. Todo eso y más a la vuelta aquí en MMNews. Como partí contándote recién, el grupo Tayo o Guangdong Tayo suele darnos noticias de vez en cuando y si no te suena Tayo significa Sontes. El grupo Tayo fabrica el 98% de sus motos y salvo por ejemplo el ABS o la inyección son empresas de fuera y ellos acaban de mostrar un vídeo de su matriz de fabricación y algunas piezas para atención un motor tricilíndrico que seguramente va a estar entre los 700 y los 1000 centímetros cúbicos. Si finalmente los otros fabricantes chinos como el grupo Benelli, CFMoto, están trabajando con motores bicilíndricos de alta cilindrada, ellos dicen al tiro y por qué yo no y con tres cilindros al tiro, hacerle gollera a Yamaha y a Triumph. Así que solo resta esperar, ya las imágenes son clarísimas, está la línea de montaje para este motor así que probablemente podríamos esperar una tricilíndrica para el 2023. En otras entregas noticiosas te he contado cierto de estos movimientos de KTM con bajas con CFMoto y este el resto de motos para allá y chasis para acá y motores y tienen tienen una mezcolanza ahí que por fin empieza a verse un poquito más ordenada porque en definitiva lo que va a ocurrir es que las motos de 490 cierto que en realidad son 450 para abajo se van a hacer todas en Bajaj en India en la planta de Prunet y el motor 490 en el fondo va a ser el bicilíndrico de origen chino de CFMoto que se va a armar con la moto en la planta de Bajaj y en China se van a dejar solamente la línea 750 bicilíndrica cierto en este caso de KTM que va a fabricar la Supermoto va a fabricar la Duque y la Adventure 750 centímetros cúbicos que es la nueva generación cierto que va a salir ahora entonces finalmente va a ocurrir con las austriacas como ha pasado con otras marcas que finalmente la moto no es de donde dice que es el fabricante en fin con tal de abaratar costos como están las cosas los fabricantes van a recurrir a cualquier cosa ya lo hemos visto con otras marcas que se han movido a la India cierto y sobre todo a China les suena la marca Venda algo poco no no Venda de Vendar, Venda con B larga Venda es un fabricante chino que hace motos tipo crucer un poco inspirados y un poquito copiones con India cierto pero que ha generado revuelo porque ha patentado dos motores en este caso se trata de un 496 centímetros cúbicos y un 1.198 la gracia es que este motor estaría en el rango de los 53 caballos de fuerza y 45 Nm de torque y en el caso del 1.198 que es prácticamente 1.200 esta cifra podría llegar a los 151 caballos de fuerza y 121 Nm de torque o sea incluso un poquito más potente que el motor de una Honda Cross Tourer V4 1200 que es un motor súper desarrollado y que es pero potentísimo sin duda que de llegar a concretarse esto sería el motor más potente jamás fabricado por un fabricante chino así que eso espero que te hayan gustado las noticias déjanos tu comentario aquí abajo suscríbete dale a la campanita y te esperamos con más entregas noticiosas el próximo lunes aquí en motomundi tv nos vemos chao la campanita y te esperamos con más